Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Qué bueno que me van a acompañar el día de hoy. Bueno, la noche de hoy, porque nos agarró la noche, no importa. Las que cosemos, cosemos de día, a la mañana, a la tarde, a la noche, pero lo importante es que podamos compartir este momento. Me encuentro como me gusta estar, entre telas, entre botones, bueno, con todas las cosas relacionadas con la costura. De eso se trata el tema del proyecto que vamos a estar haciendo juntos el día de hoy. Les traje el delantal con la máquina de coser. Esta es una de mis piezas preferidas después del forro de la máquina. Miren, tiene la telita, tiene un bolsillo súper lindo. Todos sabemos que cuando estamos en casa, no solamente estamos cosiendo, estamos cosiendo, de rato nos paramos, vemos la lavadora, vamos para el cuarto, hablamos con los niños por teléfono, chequeamos todo, ¿no? Hacemos muchas cosas al mismo tiempo. El delantal está bueno porque ahí podemos tener la llave, tenemos la tijera, tenemos el teléfono, tenemos todo a la mano mientras estamos cosiendo. A la hora de salir, hacer alguna cosita por ahí, nos retiramos el delantal y no ha pasado nada. No salimos llenas de hilo, sino que salimos bien arregladitas. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo a hacer el día de hoy. La que no cose puede ver igualito el programa y lo puede hacer con un motivo de cocina, para usarlo en la cocina. Bueno, antes de ir ya de lleno a lo que es el proyecto, es un proyecto patchwork a máquina. Les traje un poquito de las telas para que las vean. Estas telas son telas especiales de patchwork, 100% algodón, ¿ok? Tienen florecita. Esta es la que usamos para la máquina de coser puntualmente, ¿ok? Que es negrita con lunares. Tenemos esta con botones de colores. Estas marrones las usamos cuando hacemos algo en patchwork que sea una mesa, ¿ok? Colocamos esta de dulces, de cinta métrica. Bueno, esta es mi dorada, adorada colección de telitas y aquí tengo esta con tomaticos que parecen alfileteros y esta roja que tiene botones, que también las tenemos en otros colores, ¿verdad? Lo voy a mostrar más aquí porque sé que a ustedes, al igual que a mí, le encanta todo lo que son las telitas, ¿ven? Estas son las de botones, hay de abejas, mini print, como le decimos aquí también, ¿ok? Patchwork y todas estas que a ustedes les gustan. Y tenemos otra gama también de tela súper interesante que hoy les traje para compartir con ustedes, que es por ejemplo esta, que es mi preferida. No solamente porque tiene y que máquinas de coser, hilos, agujas, botones y todo eso, sino también porque tiene un color muy bonito, de rosado. Ahora, si usted no es de ese lado pastelito y le gusta algo un poco más serio, yo les conseguí esta otra. Esto es una novedad que tengo para compartir con ustedes, ¿ven? Esta es una tela sublimada, o sea, tú le pides en la tienda, en la computadora, cuál es el diseño que quieres que te hagan. Ellos te lo muestran ahí en la computadora, lo imprimen, lo imprimen en tela y te lo entregan. Y así tú puedes tener la tela que te gusta, esa que viste en internet, y hacer el proyecto que quieras, ¿verdad? Así que esta, esto de las telas sublimadas por metro, para mí me pareció lo máximo. Y estas son las importaditas. Bueno, eso era lo que le quería mostrar. Entonces, ahora que las voy a poner aquí a un costadito, les muestro lo del proyecto. Para el proyecto del día de hoy, yo tengo varios retacitos de tela, cada uno va a cumplir una función en este proyecto. Voy a sacar esto porque como ya se los mostré, no quiero que se distraigan. Lo primero que nosotros vamos a hacer es sacar el molde de nuestro delantal, que agarre un poquito a la espalda, tal cual como lo tenemos acá. Después vamos a buscar una tela, como les mostré recién, de color marroncito, porque se supone que la mesa, la máquina va apoyada como en una mesa y el marrón es el color que se presta para eso. Luego vamos a dibujar nosotros aquí el patrón de la máquina de coser en una tela blanca, ¿ok? Y lo vamos a coser alrededor para ahora poder recortar y voltearlo. Este proceso que vamos a hacer ahora, esta clase, les vale para el delantal, les vale para el forro de la máquina que tienen por acá atrás, que después se lo voy a traer para mostrar, les vale prepara el bolso para ir a las clases de costura, que también es un programa que ya está listo para que ustedes disfruten. Así que se van a dar cuenta, si no lo aprendieron en la clase de hoy, lo van a volver a ver en las clases de las otras actividades. Aquí yo estoy recortando, como les enseñé todo este tiempo, recortamos, 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 ¿ok? Lo que es nuestra maquinita de coser. Aquí, ¿ok? Vamos a sacarle las bastas y un ejercicio obligatorio en todo lo que es costura o este tipo de técnica es las famosas cortes piquetes pequeños, para que al voltearlo les dé la forma que ustedes están buscando. Vamos. Ahí. Ahí va. ¿Ok? Toda la parte que sea curva tiene que tener esto. ¿Ok? Vamos acá, esta parte me interesa bastante, mucho cuidado. Ahí va. Y listo, ¿ok? Una vez que hicieron eso, le dejé yo la abertura por la parte de acá y vamos a voltear nuestra pieza. ¿Ok? Sacándole las puntas. ¿Ok? Ahí al principio no se entiende nada. Yo antes, ahora no, porque ya hice muchas, pero antes me asustaba y decía, ¡ay! Eso lo quedó con forma de máquina, parece cualquier cosa. No, pero no. No sucedió eso. Y esa, esa parte la termina de perfeccionar la plancha. ¿Ok? Entonces, cortan la pieza así, esta, que sería la de la máquina. ¿Ok? También tienen una partecita que le ponemos a la máquina, como un costadito. ¿Ok? Estas son como las negritas de antes, la ruedita. Bien. Entonces, hacemos así. Un momentito. Un momentito. Y ponemos nuestra pieza acá. Tenemos el corazón, que el corazón está ya totalmente cosido todo alrededor. Cuando algo está cosido todo alrededor, ustedes tienen que recortar todo. ¿Ok? Y aquí recortan, le hacen piquetes, por todas partes así, y lo cortan por acá y lo voltean. Yo voy a seguir preparando las piezas de calentadora plancha para colocar estas piezas, así que vamos a hacer un corte. Y aquí recortan, le hacen piquetes, por todas partes así, y lo cortan, 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 y lo cortan